A toda la gente de aquí en Corregimiento de la Chaparrera, a todas las personas del departamento de Casanares, los seguidores de estas redes sociales, de los diferentes medios de comunicación. Nos encontramos hoy aquí con el señor gobernador que me invitó a una brigada médico-quirúrgica donde vamos a atender a la gente de la Chaparrera y de las diferentes veredas. Y la idea es poner a funcionar este puesto de salud y atención primaria, en conjunto con el gobernador creo que van a haber unos especialistas y es empezar a atender la atención primaria y salud. Escuchando al gerente de la S. Salud, Yopal, dentro de las estrategias de sumergir su gobierno es prácticamente llevar la salud a todo el municipio. Sí, desde luego a los 11 corregimientos, a todas las veredas y a las comunas y además que para eso nos están mandando los recursos del orden nacional. Este año nos han mandado cerca de 11.000 millones de pesos para atención primaria. Bueno, alcalde, se le ha dado mucha federación aquí al centro de salud de la Chaparrera, se le han dado las instalaciones, 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 ahora con las jornadas de Negros Cruz, ¿qué está bien? No, no solamente la Chaparrera, también ha hecho presencia en Quebraseca, en Tilo Vidal, en Morichal. Ahoritica va a llegar la plata para arreglar el puesto de salud del Morro, también vamos a hacer este mismo ejercicio en ese sector, que son 18 veredas para el sector del Cerro. Y de verdad, pues agradecerle que el gobierno nacional es lo único que se ha visto de inversiones que es en el tema de salud. Para aquí, para Casanar, ya nos han mandado, como le dije, cerca de 12.000 millones de pesos. Y vamos a presentar cuatro proyectos para puestos de salud, que es en Punto Nuevo, en Quebraseca, que vamos a mejorar también puestos de salud en Quebraseca, en El Talado y ahí en lo que tiene que ver en Tacarimena. ¿Cómo va la presentación del proyecto estar en el sentido? No, ya lo presentamos a Bogotá, estamos esperando que nos giren los recursos, hacer el proceso contractual para que tenga estos puestos de salud funcionando el otro año. ¿En octubre estaría entregándose entonces el hospital de la Comuna 6? Yo creo que en octubre no, pero por ahí para diciembre. Necesitamos para diciembre para no quedar mal, pero estamos trabajando fuertemente y ya se hizo por parte del gerente de la ESE, se dieron en una parte del portato, en la interrestariedad se dieron lo mismo, pero la idea es que lo entreguemos antes de diciembre. Tenemos ya la dotación guardada en bodega para ponerla a funcionar. Alcalde, usted llamó a sesiones extraordinarias a partir del 13 de agosto. ¿Temas importantes para esta convocatoria? Un tema de estatuto de rentas, hay una reformulación del presupuesto y otros proyectos que dedicamos sujetos. Alcalde, ¿hay un tema que preocupa y tiene que ver con la creación de un impuesto nuevo con el tema de equidad en familia, algo así? ¿En qué consiste exactamente esa situación? Es un impuesto que nos está imponiendo el gobierno nacional, pero realmente la gente ya no aguanta más impuestos ni más estampillas. En estos momentos cualquier persona que tenga un contrato con la alcaldía está pagando el 17% de impuestos y si incrementamos esa estampilla creo que va a pagar un 20%, yo creo que no aguanta más. Entonces estamos evaluando a ESE y de pronto hay alguna norma que no nos obligue a poner esa estampilla. ¿También es importante que ustedes están pensando de pronto en una excepción de tributos, bajarlos temporalmente? Ah, sí, ahorita estamos trabajando en eso. Yo creo que para la próxima semana ya tenemos, a más tardar a final de este mes, tenemos unos alivios tributarios que van hasta un 90% en lo que es de intereses y multas. Para que la gente se acude y pague los impuestos, para con esa plata nosotros empezar a tener un buen rejaudio para algunas obras importantes que queremos iniciar este año. Alcalde, se ha presentado una situación curiosa en Paz de Aricor. Varios concejales fueron retirados por el Tribunal Administrativo precisamente por alivios tributarios. ¿Qué pretenden crear? Porque supuestamente hay conflictos de intereses. ¿No tiene que eso pueda suceder en que parte de un proyecto de esta naturaleza o toma todas las lecciones legales para evitar? No, nosotros estamos haciendo asesorada por una empresa que tiene mucha experiencia en temas de alivios tributarios y sobre eso vamos a trabajar. Nosotros no vamos a improvisar. ¿Sobre qué proyectos específicamente se estaría pensando justamente en el momento en el que se pide que se le permita utilizar dineros o recursos de vigencia del año 2025? No, nosotros estamos pidiendo para los proyectos que hemos venido hablando. El tema de la calle 40, la pavimentación de la vía, la bendición, el gobernador va a colocar la plata para la doble calzada hacia Morichal, el tema del terminal de transportes, el tema del malecón, pero no vamos a empezar este año, hasta ahora ya hicimos el contrato, ya se giró el 100% de la plata de la consultoría que valió 3.000 millones de pesos. Nos lo van a entregar, yo creo que el compromiso con ella es que ganamos estudios y diseños en diciembre a ver si en enero empezamos ya a trabajar el tema del malecón. En este momento estamos trabajando con el gobernador una compensación del hospital viejo, que nosotros le pagamos una compensación para que nos entreguen esos terrenos, que eso le va a quedar el malecón. ¿Considera que hay un buen ambiente en el consejo municipal justamente para jalonar estas propuestas que usted lleva de estas sesiones extraordinarias? Sí, no, todos los 17 concejales están en buena tónica y además que son proyectos y obras que realmente el municipio la necesita y no estamos trabajando por nada por debajo de la mesa, siempre estamos dando a conocer los proyectos y los vamos a poner ahí, si quien lo quiera aprobar se lo apruebe, si no que no, porque es un beneficio para la ciudadanía y para toda la gente de Yopal. Alcalde de Inés.